¿Que? ¿Que? ¡No puedo hacer nada! ¡Oye! ¡Pero este loco! ¡No te ganan! ¡No! ¡No! Pero yo no lo puedo hacer con vosotros! Ya es lo que ha hecho en el mundo de cada vez el otro día, pero no te amo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me aburría y entré Solo que claro Entrando solo no es lo mismo Pero yo como tal tengo relativas ganas De estar por ahí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, literalmente a mí me dices Lobo, si tú entras yo entro Y me tienes ahí todos los días Sí, pero Como con Nico no he hablado de seguido Ah, vale, te refieres a ese contexto Pero es eso Más que nada porque contigo me divierto, tío O sea Somos buenos amigos Pensamos en la gran mayoría de cosas Muy parecido Y en lo que yo pienso Cómo organizar todo Tú piensas cómo construir Muchas cosas Y En lo que tú fallas Yo no fallo Y en lo que yo fallo Tú no fallas Como tal Hacemos buen equipo ahí Totalmente Joder Joder, no sería la primera vez Que estoy hablando contigo Y se me hace tarde Mi contador de blog Que es personal Pues yo ya te digo, tío Incluso ahora, por ejemplo En plan Estamos por aquí Pero si te apeteciera Yo no tendría ningún problema Con decir Eh, nos vamos a Discord Y entramos al servidor ¿Sabes? Porque es que me gusta, eh Sin más Me entretiene mucho Vale, das Estas son las seis Un poquito, poquito, poquito ¡Ah! Va, puedo por Median A mí me pilla bien A mí me pilla bien No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Algo que te gustas? Gracias, señor Bien, sir. Y'all come back now. ¡No! Vale, ahora podríamos acercarla a la parrilla Por ejemplo Vale, porque La pila no se gasta, ¿no? Otra pinta Uhhh Uhhh ¿Qué no es esto? ¿Qué no es esto? No tendrás comida, ¿verdad? ¡Muy bien de hacer negocio con ti! ¡Vamos y te digo tus amigos! Hola, vamos a comprobar Una cosa que sinceramente me apetece comprobar Que es El maíz a la parrilla ¿Hace muy bien su trabajo? ¿O no merece tanto la pena? ¿Qué no es esto? Sí, pero me quita agua Pero me quita agua ¿Sale rentable? ¿Sale rentable? Yo no en un jugo ¿Vale? ¿Por qué no se hapinando? ¡Papá! ¡No! ¡No! ¡Sale te quiero, Right? ¡Nos vemos! ¡Papá! 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 Vale. Vale. Puedo realmente usar tu ayuda, amigo. Bueno, entonces, vamos a poner la bola. ¿Y qué es lo que tendría que estar viendo exactamente? A lo mejor es algo que en su momento en mi cabeza tenía todo el sentido del mundo. Pero ahora lo veo y es como... ¿Qué es? ¿Qué tengo que...? Sí, sí, sí. Joder, yo cuando volví el mes pasado y vi la cantera dije... A ver, yo sé que tenía una idea. Y me tuve que rever el directo. El último directo que hice en Alia. Para saber qué es lo que quería hacer. No. 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 ¡Gracias! 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 Tengo un momento muy chill Este juego es Es juego Chill hasta cierto punto O sea, todo depende De como te lo quieras tomar Ah, todo esto por ejemplo Son Se ha creado proceduralmente O sea, este mapa En crear se tardó Ciento y la madre Es de los mapas gigantes Y le puse Porque puedes generar Dos Que ya existen O Uno aleatorio Y este es aleatorio Y quitando carreteras Que son como ¿Qué coño hace una carretera así? ¿Tú lo ves si dices coño? Si parece que esté pensado ¿Sabes? There's a blood moon coming Bueno, perdí la prensa en este. Aquí hay un poco de dinero.